¿Qué es la odontopediatría? Una pregunta, ¿por qué a veces los dientes salen antes o después? Hay niños que nacen con dientes, en algunas otras situaciones no nacen con dientes y pasan los meses y no les salen. ¿Qué sucede? Bueno, hay que recordar que existe una cronología de la erupción, es decir, los dientes tienen genéticamente ya marcados un tiempo determinado para poder erupcionar. Hay que recordar que a partir de la sexta semana de desarrollo de la vida intrauterina empiezan a desarrollarse los gérmenes de los órganos dentarios temporales para que a los seis, de seis a ocho meses aproximadamente erupciona el primer diente temporal en la boca del niño para completarse más o menos a los dos años. Lo mismo sucede con la dentición permanente que empieza a generarse los gérmenes de los órganos dentarios permanentes cuando el bebé nace y para que más o menos a los seis años se empiecen a erupcionar en la boca del paciente. Esto tiene obviamente un tiempo en el que nosotros podemos esperar, no específicamente al cumplir los seis años, por ejemplo los seis meses, hay un tiempo que nosotros podemos esperar que es aproximadamente de diez meses. Si en esos diez meses o un año no ha erupcionado el órgano dentario en la boca, entonces habrá que hacerse necesario una radiografía para poder verificar a través de este auxiliar diagnóstico si hay algo que está impidiendo que erupcione el órgano dentario o incluso hay pacientes que por la misma situación de carga genética a veces vienen sin ese órgano dentario. Sin embargo es muy poco frecuente que eso suceda, generalmente hay que recomendar a los papás que le den alimentos fibrosos a los niños para que la encía a través de ese estímulo del alimento fibroso pueda ayudar al órgano dentario a romper esa encía y a brotar como comúnmente lo mencionamos en el interior de la boca. Entonces esos son los aspectos más importantes, generalmente nosotros damos a los niños una dieta muy blanda y entonces le cuesta trabajo al órgano dentario romper por decirlo así la encía y poder erupcionar. Entonces se recomienda un estímulo a través de alimentos fibrosos para que el diente pueda hacer su aparición en la boca. Tenemos dos tipos de denticiones, los de leche que comúnmente se conocen y ya los que se quedan para toda la vida. ¿Cuáles son los tiempos para que aparezcan este tipo de dientes? La dentición temporal se desarrolla desde los seis meses hasta los dos años, donde se completan con los molares temporales. Hay que recordar que la dentición temporal únicamente consta de 20 órganos dentarios, que son los excesivos centrales, los caninos y molares de leche como comúnmente lo decimos. Muy importante el hecho de recalcar que estos órganos dentarios son indispensables para que el niño se desarrolle correctamente, para el desarrollo de las arcadas o de los maxilares, para la pronunciación de algunas palabras, para que el niño hay que recordar que a esta edad empiezan a hablar y tienen que algunas letras con la lengua se apoyan algunos órganos dentarios para poder ser pronunciadas como deben de ser, pero además la sonrisa del niño que también le ayuda mucho a su autoestima. Entonces la importancia de la dentición temporal es mucha, es muy grande y las personas muchas veces lo dejan de lado porque dicen ese diente se le va a caer y vienen los nuevos, pero es importante la conservación de estos órganos dentarios temporales porque además son la guía de la erupción de los dientes permanentes. Cuando desafortunadamente se pierde a temprana edad un órgano dentario temporal, el diente permanente sale en un lugar que no es el adecuado y empieza a ocasionar otro de los problemas de salud pública después de la cáries y de la enfermedad periodontal, las maloclusiones, que son donde los dientes salen en un sitio diferente al suyo o en mala posición y ocasiona entonces el desarrollo de maloclusiones en potencia que derivarán posteriormente en tratamientos de ortodoncia. Así es doctor, esto es muy importante conocer esa cronología, en qué tiempo salen los dientes. Entonces aquí en el programa hicimos una cápsula para poder apoyarnos y darle a nuestro público que es este tipo de situaciones. Así que vamos a la cápsula. Ok. La salud oral es una parte integral de la salud general del niño. El principal objetivo durante el tratamiento dental es dirigir a un niño para que su actitud sea positiva frente al tratamiento. La Sociedad Española de Odontopediatría recomienda que la primera visita del infante se realice cuando se haya completado la erupción de las 20 piezas que componen la primera dentición, aproximadamente a los 3 años de edad. Los puntos estratégicos de orientación temprana sobre salud oral infantil son Lactancia materna. Fomentar la lactancia materna hasta el sexto mes de vida. Si el niño se queda dormido mientras es alimentado, se deben limpiar sus dientes antes de acostarlo. Uso del biberón. Utilizarse solo como vehículo para la fórmula artificial. No agregar ningún tipo de azúcar o endulcolorante. El biberón debe abandonarse progresivamente a partir de los 12 meses y definitivamente cuando erupcionen los molares. Uso del chupete. Debe ser anatómico. Retirarlo progresivamente a partir de los 12 meses y definitivamente hacia los 2 años. Transmisión bacteriana. Desaconsejar ciertos hábitos como compartir utensilios con el bebé, limpiar el chupete con la saliva, soplar sobre la comida o besar en la boca. Alimentación cariogenética. Evitar toda fuente de azúcares fermentables, especialmente durante los primeros 2 años de vida. Informar y evitar el consumo de azúcares ocultos y azúcares de consistencia pegajosa. Higiene bucal. Debe realizarse por los padres hasta que el niño sea autónomo, de 6 a 8 años. Después de la erupción de los primeros dientes, empezar con la higiene una vez al día con un dedal de silicona o un cepillo dental infantil sin dentrífico. Después de la erupción de los primeros molares, utilizar cepillo dental infantil. Usar hilo dental cuando ya exista contacto entre los dientes. No utilizar ninguna pasta dental con flúor hasta los 2 a 3 años por riesgo de flucrosis. Uso del flúor. Según el nivel de riesgo, edad y concentración del flúor en el agua de consumo diario, el ondotopediatra y o pediatra decidirán la dosis de flúor sistémico. Si usted requiere de orientación acerca del tratamiento odontopediatrico de sus hijos e hijas, consulte a su médico de cabecera. Las situaciones que pasan en esta atención del niño, hay que tener énfasis en que los cuidados que se le van a dar al niño, muchas de las veces los papás no tienen el conocimiento. Para eso existe un especialista que nos va a dar una guía en cómo darle esa atención a nuestros niños. Doctora, hablábamos ahorita acá de la alimentación que es importante, el biberón y el chupete. Lo que es para que lo tenemos a veces para el niño para que esté más tranquilo. ¿Qué nos puede generar o qué le puede generar al niño el tener este tipo de o el biberón, dejárselo dormido o el chupete? Muy importante el tema. Creo que si bien es cierto que la lactancia materna es muy importante para el desarrollo de las defensas del bebé, muchas de las veces también después de los 6 meses, cuando ya erupcionan sus órganos dentarios, pues empiezan también a lastimar el pezón de la madre y entonces se procede a lo que es el proceso de lactación que más o menos se da a los 8 meses. Y luego, bueno, de alguna manera hay que alimentar al niño a través del biberón, pero ahí el error que a veces cometemos es adicionarle a este biberón azúcares refinados o miel, que esto ocasiona que se empiecen a acariar los órganos dentarios. Hay que recordar que uno de los factores más importantes para el desarrollo de la cáries dental pues es el alimento rico en azúcares. Entonces, más o menos debe evitarse definitivamente el hecho de endulzar esta fórmula de leche o darles alimentos ricos en azúcares como el chocomil. Si a veces hay que dárselos, bueno, inmediatamente después habrá que limpiarle la boca al bebé, con una gasa, para evitar este tipo de complicaciones. Otro de los aspectos más importantes también es que el succionar implica que los maxilares vayan creciendo de manera adecuada. Entonces, el orificio del biberón debe tener el tamaño aproximado del orificio del pezón de la mamá para que al bebé le cueste un poco de trabajo hacer esta succión y pueda desarrollar correctamente también sus maxilares. Ese es un punto muy importante porque a veces el agujero del chupeto del biberón es bastante amplio y al bebé se le facilita mucho más y no desarrolla esta función que es muy importante. Muchos de los niños también desarrollan hábitos dentro del, incluso del seno materno, el hábito de la succión digital que también viene a perjudicar y a deformar los maxilares ocasionando con esto una maloclusión. Es decir, que los dientes ya no hagan su contacto habitual o normal con los dientes antagonistas, deformando el hueso maxilar con las implicaciones que esto tiene. Sí, doctor. Esto es muy importante en la cuestión de la alimentación. No se puede quitar. Es de todo. La tenemos, pero el que se tenga un mal hábito puede llevar a lo que comentaba hace un rato, maloclusiones, deformaciones en cuanto a la mordida. No existe una buena oclusión y el niño puede tener deformaciones en su rostro. Doctor, tenemos que ir a un corte. Regresamos para seguir comentando esta situación de alimentación y en qué afecta a la boca de los niños. Amigos, vamos a un corte y regresamos. Gracias. 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 Gracias.